Lo que hacemos acá es desde la prevención, en los ingresantes, en dos carreras, que es comunicación y educación física, donde se evalúa la voz, en el caso de los comunicadores, porque la mayoría de los comunicadores quieren ser locutores o trabajar en medios de comunicación, y en los de educación física, porque básicamente trabajan con la voz cuando son docentes, y a veces hacen mal uso y abuso vocal. Y aparte, en educación física, lo que hago, evaluación, es sobre la respiración, qué tipo de respiración tienen, porque generalmente hay muchos que ingresan con rinitis, con algunos, excepcionalmente con asma, muchos respiran mal, respiran por boca, entonces, luego de hacer esta evaluación de prevención, los chicos se interesan y vuelven, y hacemos el tratamiento para revertir eso, y hacemos la respiración correcta, que es la custodia fragmática, con un tratamiento que lleva dos, tres meses, que vienen una vez por semana, o dos veces por semana, en algunos casos, eso es lo que tiene que ver con la prevención. Muchos chicos no saben que hacen mal uso de la voz, en el caso de los comunicadores, se interesan, suelen venir ese año, o ya en segundo o tercer año de la carrera, también vienen preguntando por qué tienen disfonías repetidas, y bueno, se hace todo un tratamiento, acá tenemos convenios con otorrino laringólogos, entonces lo derivo al otorrino, que haga una evaluación a través de una fibra, o hace un estudio directo, y él ve si hay nódulos, si hay pólipos, si hay alguna patología, o solo inflamación o hiperfunción de cuerda bocal. Si es así, él me manda un informe, y yo a partir de ahí empiezo a trabajar con cuerda bocal.